Y bueno, con esto nosotros estamos generando que hay agua para 100 años más en Aguascalientes. Nuestro objetivo es que el agua ya no sigamos explotando los pozos de Aguascalientes, que antes salía el agua calientita, en algunas zonas sigue saliendo calientita el agua, pero para nosotros el reuso del agua va a ser vida para muchos años más. Es un proyecto que ya venimos trabajando hace un año aproximadamente y que es con varias dependencias, o sea, no solamente es el gobierno del estado y hay que decirlo así, sino también están varias personas, varios técnicos, quien hizo el sistema de riego 01 y con quien hemos estado participando para darle una solución a Aguascalientes y poder tener agua para muchos años. Lo que quiere decir este proyecto es que todas las aguas que tenemos, que estamos utilizando aquí en Aguascalientes, tanto en la capital como en los municipios, las vamos a meter en las líneas moradas, que son donde van a llevar el agua de reuso hacia la presa Calles. La presa Calles, como ustedes saben, pues es una presa que abastece a varios agricultores, aproximadamente 1.200 agricultores, en esa área estos agricultores pues necesitan agua tratada. Después de que llegue en la línea morada hacia la presa Calles, va a regresar al sistema de riego 01, que de hecho ahorita voy a tomarle protesta a la nueva, al nuevo presidente, a la nueva comitiva, comité del sistema de riego 01, donde se pusieron de acuerdo todos los agricultores y ahorita lo que quieren ellos es que toda esa agua reutilizada, como tiene más nitrógeno, llegue hacia el sistema de riego 01, que son los que ocupan el 70% del agua de todo Aguascalientes. Entonces, lo que pretendemos es terminar también el sistema de riego 01. De hecho, esta semana estuve en la Ciudad de México con la Secretaria de Gobernación, precisamente para explicarle que ya necesitamos terminar el sistema de riego 01 para que lleguen estas aguas tratadas con más nitrógeno al sistema de riego y regresarlas hacia los otros municipios, ya sea hacer la conexión hacia San Francisco de los Romo, que hay ahí también plantas tratadoras y en Jesús María plantas tratadoras, pero también zonas industriales, para que la industria se lleve estas líneas moradas y sobre todo el agua tratada, que antes iba a Jalisco, que se va a Jalisco, que la tratamos, se va al río San Pedro y se va hacia Jalisco. Allí en Jalisco la ocupan y la mandan a la industria. Nosotros la estamos tirando y no la estamos reutilizando. Posteriormente, en esas mismas líneas moradas, alguna se va a quedar en la industria, en la agricultura, pero otra va a llegar hacia Aguascalientes capital como un acuaférico. Este acuaférico que estamos pretendiendo hacer aquí en la capital, pues va a llevar como para agua potable, va a ser para agua potable. O sea, el agua tratada se puede tratar hasta para tomar. Entonces, todas las normas que nos pida con agua para darla en la presa a calles, lo vamos a tener. Para llevarla a la agricultura, lo vamos a tener. Para llevarlo a la industria, va a estar el agua tratada. Y sobre todo para el agua potable de las, por lo menos la zona metropolitana, que es nuestra prioridad, aunque a otros municipios, pues ya se les presentó el proyecto. Y también quieren el agua tratada.